Hoy, 12 de abril de este año 2019, nos reunimos en conmemoración de la fecha del 9 de abril del mes de las víctimas, de la memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Nos reunimos todos los proyectos, tanto de la Fundación Mencoldes, como algunos donantes, entre ellos Club Rotary. El proceso y la intencionalidad fue que levantáramos y darle voz a las voces que siempre han sido silenciadas, y son las voces de las personas víctimas del conflicto armado. Este día lo llamamos mes de las víctimas victoriosas, porque queremos reconocer que ellos son los principales actores de esta nueva Colombia y de esta nueva oportunidad para construir paz. Que sea un momento sensible, que sea un momento también para conectarnos y para pensar y para reflexionar en esto de la paz, que realmente la paz sea, digamos, no una palabra por una manera abstracta, sino que ojalá la podamos vivir día a día. Lo mejor que pudo haber hecho en el proyecto de mí fue precisamente eso, que hoy pienso en el perdón. En el perdón no por las personas que me asesinaron a mi amado, no. Por mí, porque mi corazón necesita el perdón, porque la paz empieza en mi corazón. Si yo quiero ser una mujer constructora de paz, tengo que empezar a tener paz interior. Una vez que logre eso, voy a poder transmitir eso a las víctimas que están por todas partes. Podemos decir con satisfacción que nos abruman las expectativas creadas por las personas que fueron beneficiadas con los talleres de paz. Sin lugar a dudas y para fortuna, creemos que con los talleres desarrollados con el proyecto se lograron fundamentales cambios de la mentalidad y mirada de quienes han padecido el rigor de la criminalidad y la violencia. Junto con el proyecto Puentes para la Paz, Mencol desunió porque son dos brazos sociales de la Iglesia Menonita y se presentó con un proyecto muy interesante de una obra teatral de un colectivo que está integrado por mujeres y hombres víctimas del conflicto armado de Arauca. Y donde mostraron un poco de cómo se vive la violencia y cómo se vive el conflicto armado en ese territorio, pero también cómo ellas y ellos son víctimas victoriosas. Entonces nos trajeron y nos mostraron aquí a la capital todo ese proceso que es un proceso de resiliencia, de afrontamiento y de superación del dolor. Adicional nos acompañó de parte de la Comisión de la Verdad, donde nos dijeron y nos mostraron un poco de qué se trata y sobre todo haciéndole una invitación a todas esas familias, mujeres y hombres que nos acompañaron hoy en este evento para que den su relato, para que cuenten su verdad y para construir la paz tan anhelada que todas las colombianas y los colombianos tenemos. Pasados por algo horrible, pero tenemos que levantarnos y seguir adelante, luchando por nosotras mismas, por nuestros hogares, ¿sí? Y usted sabe que la paz empieza por nosotros. Es la manera de mantener viva la memoria de aquellos que perdieron la vida como víctimas, pero también de mantener nosotros vivos esa lucha por continuar adelante a pesar de lo que sufrimos. Mi primer esposo fue muerto a través del conflicto, también policía. Y una de las cosas que me parece que no me quedé allí, sino que voy a salir adelante. Y era una mujer de 18 años. Comencé a mirar cómo proyectaba mi vida hacia un futuro que pudiera beneficiar a mi hija. El evento tenía también como propósito mostrar el video que fue inaugurado, tanto para las personas que participaron en el proyecto de Mujeres, Niños y Jóvenes Constructores de Paz, como para aquellos otros invitados que participan en otros proyectos. Es un video que definitivamente mueve fibras dentro de nosotros las que fuimos las protagonistas y somos las protagonistas de esta historia. Es la manera de mantener viva la memoria de aquellos que perdieron la vida como víctimas, pero también de mantener en nosotros vivos esa lucha por continuar adelante a pesar de lo que sufrimos. Este evento recogió al finalizar toda la jornada las voces de las mujeres, hombres y jóvenes que estuvieron participando en todos los proyectos, dándonos a conocer sus sentires, sus emociones y sus nuevos aprendizajes y cómo salieron de este día en conmemoración de las víctimas. Desafortunadamente hay lugares donde este proyecto no pudo llegar y que ojalá un día pueda llegar ahí. Pero la idea es formar esos líderes, esas lideresas que lleguen un día allí a decirles si se puede salir adelante a pesar del dolor, se puede salir adelante a pesar de las heridas que ha dejado la guerra, es posible perdonar también, porque no se perdona por ellos, se perdona por mí, se perdona por mi familia, por mis hijos, por las personas que quedaron después del asesinato de nuestro amado, nuestro ser amado. Y otra cosa que quiero resaltar y que hoy lo experimenté cuando volvimos y nos reencontramos, fue que este proyecto logró unir mujeres, mujeres que estamos unidas en el dolor, pero convertirnos en una familia, una familia que hoy un día amanece a alguien muy mal, muy mal, muy mal, porque tenemos nuestros días malos y todas nos abrazamos, nos damos ese valor de seguir adelante. Entonces pienso que algo que la Fundación Mencoldes, que el Club Rotary logró con este proyecto, fue definitivamente que construyó una familia nueva, una familia que a pesar del dolor está unida, porque quiere salir adelante, porque sabe y entiende que es posible salir adelante, porque sabe y entiende que es posible perdonar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!